La Cura Peor Que La Enfermedad La Cura Peor Que La Enfermedad Conocemos el caso de una sola familia de alrededor de una decena de personas, donde todos están contagiados, con excepción de los niños que hasta ahora no presentan síntomas. Pero parece que aún en los tiempos en que predomina la inteligencia artificial, las autoridades siguen contando con rayitas. Y la gente debe entender que los enfermos actuales del COVID que están en peores condiciones no están vacunados. Y que aún con la vacuna debemos mantener la higiene, la mascarilla y el distanciamiento para evitar el contagio. Ojalá que la cura no salga peor que la enfermedad y que la cuarta ola no se nos convierta en un tsunami. Hasta el próximo comentario.